buenas tardes y bienvenidos a este caso virtual que os vamos a presentar nuestra experiencia como cómo gestionar equipos remotos y distribuidos nos presentamos estamos yo soy Pablo Guzada soy operation lead en la oficina de Barcelona de Plain Concepts y también me acompaña mi compañero David Sanz que es delivery lead en la oficina os vamos a contar un poco nuestra experiencia gestionando equipos remotos y equipos distribuidos dada la situación en la que nos encontramos esto lo hemos planteado como que de alguna forma es vamos a aprender o estamos aprendiendo muchas veces están aprendiendo a marchas forzadas como pueden seguir con su negocio con los equipos totalmente en remoto este cambio el cambio a trabajar de equipos full remote equipos distribuidos ya es complicado en una situación normal se vuelve mucho más complicado en el estado actual de las cosas estamos ante una situación en que la gente está obligada a poder hacer en casa y bueno nos tenemos que adaptar todos un poco a esa situación normalmente la tendencia cuando cuando pasan estas cosas cosas o cuando se intenta pasar a que los equipos trabajen remoto es copiar los procesos actuales los procesos de trabajar colocalizados en una oficina y bueno nos vamos a explicar cómo esos procesos pues no suelen funcionar y qué debemos hacer para adaptarnos mejor a trabajo con equipos en remoto hay una cosa que tenemos queremos mencionar y era que bueno en esta situación es complicado no esperar el rendimiento normal de los equipos estamos una situación en la que como managers como responsables de equipos como responsables de personas tenemos que tener un poquito más de tenemos que dar margen a las personas tenemos que dar margen para que esa tenga esta situación lo mejor que puedan es una situación estacionada para todos es una situación en la que tenemos que asumir que hay una carga emocional añadida además del estrés típico de la ejecución de proyectos pues hay una carga añadida que se está presentando a muchas personas y se está presentando situaciones en las que tienes que a mí no cuidar de un hijo o a personas que tienen que cuidar de personas mayores que están preocupadas por familiares por amigos que están hospitalizados o que están en confinamiento en aislamiento y como managers pues esta situación tenemos que tener una situación muy dura muy difícil para todos y tenemos que sobre todo dar soporte a las personas en estos momentos tan complicados darle soporte anímico y soporte a nivel de trabajo también como decía pues esta es una actuación que es anormal para todos pero que podemos aprovecharla cierta manera para aprender como prueba de fuego del trabajo en remoto y nos puede servir para poder presentar unas bases ahora que nos permitirá en el futuro trabajar de de forma distribuida con equipos distribuidos de una forma muy eficiente y nos puede traer pues beneficios a nivel a nivel de trabajo en equipo nuestra experiencia nuestra experiencia la basamos en que actualmente el incómodo tenemos oficinas o estamos presentes en seis países estamos en españa en eeuu en eeuu en miretos árabes reino unido holanda y alemania pero tenemos presencia con la colaboración con nuestros clientes en algunos países más entonces estamos acostumbrados a trabajar con equipos mixtos en nuestros clientes estamos acostumbrados a colaborar entre oficinas de clean concepts incluso todos estamos habituados a trabajar en diferentes usos horarios con el hándicap que eso tiene a veces a la hora de coincidir y a la hora de trabajar como en la noche o la madrugada del otro nuestra experiencia colaborando con esto como comentaba con muchos clientes diferentes y con y con proyectos muy distintos nos da la posibilidad de conocer diferentes tipos de organizaciones y es en esta diversidad donde donde hemos visto pues qué factores nos facilitan y cuáles dificultan trabajar con equipos distribuidos. Hace unos días nuestro compañero Christian Bandeira dio una charla sobre sobre trabajar con Teams con la herramienta de Microsoft para trabajo colaborativo y bueno a nivel de herramienta es una herramienta muy potente que ofrecen muchas posibilidades pero hoy en vez de hablar de herramientas vamos a fijarnos más en otros aspectos y sobre todo un aspecto fundamental que es la cultura vamos vamos a centrarnos sobre todo en qué tenemos que cambiar para que el trabajo en remoto sea realmente efectivo y nos sirva de aquí de aquí adelante de aquí en adelante como os decía el tema que más impacto tienen si se puede o si es más fácil o más difícil trabajar en remoto o con equipos distribuidos nosotros consideramos que es la cultura es una cultura de empresa que fomente ese trabajo en remoto para un poco explicarlo os voy a presentar un modelo el modelo de Bvestro es un psicólogo estonidense me parece que en los años 70 fijo una tres tipos de empresa o mejor dicho categorizar las empresas en tres tipologías diferentes estas tipologías de una manera explicar un poco rápido vale se basan en a qué se orienta a qué se orienta una organización a qué se orienta una empresa vale la primera la que menos alineada está con trabajar en remoto es la pobre oriente es una típica organización muy jerárquica donde prima la competencia y hay muy poca cooperación los equipos los departamentos las personas compiten por destacar no por conseguir objetivos sino por destacar sobre los demás es una tipología de empresa es un tipo de empresa donde se penaliza mucho fallar se penaliza mucho el error y en general se ayuda a tomar responsabilidades difíciles críticas o donde hay riesgo sobre todo para no equivocarse no porque no por el hecho de que la empresa no quiera no quiera asumir riesgos sino porque es el riesgo implica un castigo en este tipo de empresas incluso los mensajeros que las personas que dan malas noticias son culpabilizados y entonces se evita se evita o incluso se oculta información es un tipo de empresa muy enfocada o donde prima mucho el micromanagement y las reuniones presenciales donde continuamente está haciendo el reporte esto obviamente pues es lo que dificulta mucho que este tipo de empresas trabaje de una forma eficiente en remoto con los equipos en remoto el segundo tipo de la segunda tipología de empresa que establece Vestrum es la basada orientada a las reglas es un poco la evolución de la anterior y para evitar que se cometan errores se establecen muchas reglas se establecen muchas reglas incluso cada departamento intenta establecer sus propias reglas que le benefician a sí mismo esto dificulta mucho la colaboración entre departamentos la colaboración entre equipos y implica también que las personas de los equipos de departamentos están siempre esperando a que alguien les apruebe los valide que que las decisiones que hay que tomar o las acciones que hay que hacer sean correctas o siguen las normas este tiene este tipo de empresa es costoso también es también costoso trabajar en remoto porque hay muchos procesos y muchas normas que hay que cumplir y la burocracia interna pues lleva mucho tiempo y consuma mucha energía de las personas de la organización y la tercera el tercer tipo de de empresa es la orientada más la ventana en rendimiento la performance orienta que fomenta la correlación sobre la competencia es una empresa que está muy alentada al objetivo muy orientada a los resultados y es una empresa que asume los riesgos y los errores como parte del aprendizaje es un proceso de aprendizaje de mejora continua que está muy asentada en la empresa es el tipo de empresa que también apuesta de forma activa por las por las novedades por incorporar novedades a nivel de procesos a nivel de metodologías a nivel de forma trabajar y es una empresa que adapta los procesos a las necesidades de los proyectos buscando siempre los objetivos comunes obviamente este es el caso que está mucho más orientado a trabajar con equipos en remoto veréis que bueno en este modelo se establece un poco la relación entre cómo fluye la información y eso es muy importante a la hora de a la hora de que los equipos remotos puedan trabajar de forma de forma eficiente cuando planteamos está cuando planteamos esta charla quisimos hacer un símil entre equipos distribuidos y aplicaciones o arquitecturas o diseño de aplicaciones distribuidos y hay un elemento en los diseños distribuidos que nos parece muy interesante hacer un símil con los equipos y es el acoplamiento ligero y la cohesión fuerte si estás acostumbrados a la tecnología de procesos distribuidos o de arquitecturas distribuidos esto lo habéis escuchado muchas veces dentro de las arquitecturas distribuidas se busca entre los componentes entre los diferentes sistemas que haya poco acoplamiento y que haya una fuerte cohesión qué significa esto en los equipos pues un poco haciendo la analogía trabajar en remoto implica que los equipos tienen que trabajar evitando el acoplamiento y con una cohesión fuerte entonces que el acoplamiento entre equipos lo identificamos como igual que entre componentes son entre servicios es que bueno que esos equipos o sea que esos que no que haya mucha dependencia no que haya mucha dependencia de algo y que no sea fácil trabajar de forma separada entonces el acoplamiento son o como hacemos que haya un acoplamiento ligero es evitando los hilos evitando los hilos de conocimiento evitando dependencias muy fuertes de personas concretas o de personas que no quieran colaborar o evitando que haya equipos en los que sean los únicos que pueden hacer por ejemplo poner algo en producción evitando esas dependencias hacemos que el acoplamiento entre los equipos sea ligero es un acoplamiento que es ese acoplamiento ligero tiene que establecerse a través de un consenso de un contexto común del lenguaje ubico por ejemplo que establece CDD es una forma de un acoplamiento en el que todos entendemos que tenemos que hacer pero no estamos acoplados no estamos no hay unas dependencias muy fuertes de personas concretas que son los únicos que o saben algo o son los únicos que pueden realizar alguna acción o son los únicos que pueden tomar decisiones esto es muy importante para que los equipos remotos sean eficientes porque si tiene que depender de que haya una persona concreta que igual está en otro uso horario diferente y tiene que esperar a que esa persona toma una decisión o realice una acción al final los equipos son muy ineficientes la parte de fuerte cohesión con esto nos referimos a que dentro de un equipo tiene que haber cohesión tiene que ser un equipo cohesionado en el que por ejemplo con prácticas como que el equipo sea multidisciplinar se hagan pull request se haga pay programming son prácticas como veis como veis son prácticas técnicas lo que hace es que hay unos estándares de calidad lo que hace es que ese equipo tenga una cohesión fuerte y sea capaz de desarrollar y de trabajar de una forma pues eficiente de una forma eficaz y que y que a la vez sean capaces sean capaces de trabajar de forma autónoma los equipos con equipos remotos equipos distribuidos es muy importante también que esos equipos trabajen unidos dentro de su autonomía y otro aspecto muy importante también que también aplica bastante a los sistemas distribuidos es la comunicación así que no normalmente en sistemas distribuidos pues esto se hace a través de una cola otra vez mensajería una de las partes más importantes yo creo que igual la más importante como contamos antes era cómo fluye la información una de las cosas más importantes o una de las cosas que hay que mejorar más cuando los equipos trabajan en remoto es cómo se comunican cómo se comunican los individuos entre sí y cómo se comunican esos esos equipos con otros equipos parece mentira pero una de las cosas que más hay que mejorar es la comunicación escrita porque cuando trabajamos en remoto se pierde mucho el face to face cara a cara al ver cómo está reaccionando otra persona y tenemos que ser más cuidadosos a la hora de cómo escribimos cómo reactamos cómo nos preocupamos o cómo hacemos que la información esté siempre disponible para que cualquier persona del equipo de otro equipo de la empresa pueda acceder a esa información en cualquier momento aunque nosotros no estemos presentes estas son las bases del trabajo en remoto no tenemos que estar siempre presentes sino que la información tiene que estar ahí para que cuando alguien tenga que tomar una decisión o que tenga que revisar o validar algo esté disponible para esa persona y bueno aquí es donde ya entramos en daría más un poco las herramientas que se utilizan pero básicamente lo que hace falta es una herramienta en la que a través de wikis de un gestor documental de chats se puede buscar información de manera muy fácil ya sea a través de tags a través de características o épicas o funcionalidades y cualquier persona pueda pueda entrar y pueda buscar información de una manera fácil esto es un poco una idea de cómo deberían estar distribuidos los equipos pero como os comentaba al principio nosotros hemos planteado esta charla a través de nuestro punto de vista de como managers como responsables de equipo responsables de proyectos qué cosas nos afectan y cómo deberíamos cambiar igual nuestros procesos nuestra forma de trabajar para poder adaptarnos mejor a los equipos en remoto ahora lo voy a pasar a avis pero antes vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat que tenéis disponible para comentarnos cualquier cosa antes de pasar al siguiente bloque si mira justo acaba de llegar una elena nos pregunta cómo pedir a una persona que mejore su comunicación escrita pues tal cual cuando detectes que una persona tiene una comunicación escrita que es deficiente o que no bueno que tiene genera no genera pues más interpretaciones o incluso es muy escueta pues básicamente lo que tienes que una de las cosas que puedes hacer es coger alguna de sus comunicaciones escritas enseñársela y explicarle qué te parece o sea que qué entiendes de lo que hay escrito no eso es una forma muy muy sencilla de decirle mira coger esa persona con una de sus comunicaciones o varias de ellas y decirle mira en esta comunicación también me faltaría que explicases el contexto del que es del que estás hablando que me explicases el no sé lo que quieres de mí hay sitios donde hay ciertas reglas donde se pueden aprender no esas ciertas reglas en las que se establece un contexto se hace una pregunta o específicas que esperas de la persona cuando te responda o por ejemplo son como trucos no en los que evita hacer varias preguntas dentro de un mismo email o de una petición porque entonces igual la persona que te contesta contestando una cree que ya es suficiente igual has hecho cuatro o cinco preguntas ese tipo de cosas ese tipo de trucos pues están están disponibles y son fáciles de encontrar pero sobre todo cuando alguien cuando detecta escanear el equipo tiene una comunicación escrita eficiente bueno sobre todo explicarle por qué es porque es porque es necesario que lo mejor no sólo tienes que mejorarla sino mira si mejoras esto de esta forma ayudarás a que esto no pase o ayudarás a que esto sea la reforma más fácil buscando un poco el objetivo no sólo el mejora sino mejora para conseguir esto vale ya no tenemos más preguntas de momento vale pues todo he pasado David muy bien vale pues ahora pasamos a otro apartado hablaremos de qué debería cambiar como líder vale hemos Pablo ha explicado un poco la teoría el cambio de cultura el tipo de organizaciones entonces trataremos de ir un poco más a lo concreto que debemos cambiar de nuestro día a día como como managers o como líderes bien de organización o bien de equipo vale vale entonces una cosa básica principal que a veces pues cuesta conseguir porque es un tema lógicamente pues muy de o sea persona personal digamos es confiar en las personas vale dentro de esto empezaremos con una regla general que debe aplicar a tanto a los equipos en remoto presenciales distribuidos en cualquier caso y siempre vale que es que debemos evitar el micromanagement siempre en cualquier situación vale entonces en esta transición que tenemos desde pues equipos presenciales presenciales colocalizados a remoto a remoto vale o equipos distribuidos normalmente una de las cosas que nos planteamos inicialmente es pues la percepción esta descontrol vale si no estamos todos en la oficina y no veo lo que está haciendo la gente como voy a ser capaz de saber realmente que están haciendo vale entonces en esto pues hablando de la charla pues además de que hay un secreto vale es un secreto a voces realmente igual lo intuís vale bueno seguro que lo intuís todos que es que aunque todos estemos en la oficina realmente tampoco sabemos lo que está haciendo la gente o sea no al menos en gran parte vale podemos saber que están haciendo una parte pero en otra realmente no vale es una sensación de control ilusoria que tenemos vale y esa sensación de control nos da confianza vale pero es eso es una ilusión vale entonces la transición a remoto esta situación no cambia demasiado vale por lo tanto aprovechando esta situación desgraciada que hemos tenido que vivir pues lo deberíamos tomar como una oportunidad vale para trabajar de una forma diferente vale trabajar mejor realmente vale entonces el objetivo debería ser pasar de este micromanagement de esta gestión minuto a minuto de las personas del equipo vale a uno a una visión más general vale sería darles una visión unos objetivos vale y tratar de proporcionarles unos valores adecuados a pues a nuestra cultura a lo que ha hablado antes pablo vale vale entonces los valores que deberían estar presentes en cualquier caso serían los que ponemos aquí que es por un lado la confianza tanto a nivel individual como de equipo vale confiar en las personas luego autonomía lógicamente siempre dentro de unos límites dependerá de la madurez del equipo dependerá del tipo de tareas que se les que se les adjudiquen dependerá del tipo de organización pero debemos ir a más autonomía y dentro de todo esto a una mejora continua vale son tres valores que realmente se alimentan unos en unos con otros porque realmente si tenemos si damos más confianza al equipo ganarán autonomía y tendremos una mejora continua y al revés si el equipo va cogiendo autonomía irá ganando en confianza y tendremos esa mejora también vale entonces lo que debemos hacer es potenciar el trabajo en equipo vale podemos hacer el símil de que un equipo es un motor vale y para tener un alto rendimiento tiene que ser un motor bien engrasado entonces nosotros como líderes o managers deberíamos ser pues ese aceite que engrasa ese motor que queremos que vaya a altas revoluciones vale que dé un alto rendimiento entonces aquí ponemos una serie de cosas que deberíamos hacer lo primero y imprescindible es dar trabajo al equipo no equipo al trabajo vale esto que significa que cuando le demos trabajo al equipo cuando se lo asignemos debemos asegurarnos de que el equipo tiene todo lo necesario para hacer ese trabajo vale nos estamos refiriendo al contexto suficiente al detalle de las tareas que tiene que hacer la infraestructura suficiente herramientas proporcionarles acceso a ese conocimiento que van a necesitar para realizar las tareas vale entonces esto cambia en nuestra actitud de día a día vale nuestro objetivo debe ser eliminar bloqueos y mejorar los procesos del equipo ayudar al equipo a mejorar sus procesos de manera que más que asegurarnos de que cada parte del equipo cada persona hace su trabajo nos debemos asegurar que el equipo es capaz de hacer el trabajo que le estamos pidiendo como consecuencia dos detalles más debemos validar el resultado de las iteraciones vale y no enfocarnos en las tareas individuales de cada persona debemos subir un nivel y tratar la unidad mínima como el equipo vale para cualquier tipo de cálculo medición del mismo modo debemos medir la performance del equipo y no la medir la performance individual de cada persona del equipo vale esto es muy importante entonces concretando un poco más un caso concreto son las reuniones vale las reuniones presenciales es muy común que duren que duren mucho y que se larguen vale porque es esto porque las reuniones normalmente tienen una serie de pasos que estamos definiendo aquí que por un lado es definimos un problema recogemos información del mismo discutimos donde se diverge al presentar diferentes opiniones vale la discusión después de presentar el problema de recoger la información finalmente es posible que en esa discusión nos demos cuenta que nos faltan datos entonces tendremos que ir a buscar los datos y finalmente pues deberíamos converger y llegar a un acuerdo si la reunión ha sido exitosa vale que nos pasa que en remoto esto se complica porque es mucho más fácil que nos dispersemos tanto física como mentalmente vale con lo cual deberíamos ir más al grano por lo tanto que pasa lo que deberíamos hacer es todas estas partes que podemos preparar previamente a la reunión deberíamos hacerlo de manera que la reunión sea más corta y mucho más concentrada en lo que tenemos que tratar todos conjuntamente vale esto enlaza un poco con lo que Pablo ha explicado antes de tareas asíncronas por ejemplo recoger información para preparar la reunión bueno la discusión pues es algo asíncrono del mismo modo entonces podemos hacerlo antes de la reunión del mismo modo si nos damos cuenta durante la reunión que nos falta información pues deberíamos deberíamos parar esa reunión que la gente indague por su cuenta y luego volvamos a realizar una segunda reunión más corta para acabar de cerrar el tema que estamos tratando vale esto nos permitirá fijaos que es algo que podemos aplicar en nuestras reuniones presenciales vale el problema es que en remoto todo esto penaliza más vale y es más fácil que la gente como os he dicho se disperse se pierda y no lleguemos a al objetivo de la reunión que es sacar un pues sacar algo en común y tomar unas acciones determinadas o lo que sea vale y finalmente todo lo anterior no es fácil vale entonces tenemos que tener paciencia y perseverar vale los cambios que tenemos que realizar para pasar a remoto así como cualquier otro cambio no se van a poder realizar de un día para otro vale especialmente si como nos ha contado antes Pablo la cultura de la organización no está alineada con estos cambios vale si no tenemos una organización pues orientada a objetivos con equipos autogestionados si la cultura de la empresa no se presta nos va a costar todavía más entonces tenemos que ser pacientes perseverar saber que habrá problemas vale del mismo modo lo que hemos hablado del micromanagement si los si el el manager y el equipo están acostumbrados pues a trabajar de manera que el equipo espera recibir órdenes del manager y siguiendo procesos muy rígidos esta transición aún va a ser más complicada también vale entonces tenemos que ser conscientes desde donde partimos y tenemos que lo trabajando poco a poco ir mejorando continuamente vale ajustando cosas entonces como hemos dicho antes el líder o manager es el que debe alinear impulsar y dar soporte al equipo para que estos cambios se produzcan de la manera más rápida posible asumiendo que posiblemente nos vamos a equivocar vamos a tener que adaptar y vamos a tener que mejorar vale ahora pasaremos un poco a detalles más concretos de trucos y herramientas basados más en nuestra bueno basados en nuestra experiencia diaria vale como se ha comentado soy delivery lead de un equipo tengo personas en remoto trabajamos con clientes en remoto en diferentes zonas horarias vale entonces es un entorno que es que tiene cierto reto vale para el día a día y pues os vamos a contar trucos y cosas que nos han funcionado vale el día a día y que hemos tenido que ir adaptando vale lo primero importante cuando se transiciona remoto es analizar muy bien el punto de partida vale porque porque dependiendo de ese punto de partida habrá deberemos poner hincapié en unas soluciones o en otras vale y con qué me estoy refiriendo un punto de partida vale pues que no es lo mismo por ejemplo en la situación que estamos actualmente que es que todo el equipo está en remoto a cuando por ejemplo en situación normal en plane en mi equipo estamos varias personas en la oficina y otras personas en remoto vale si tenemos una situación o la otra cambia bastante para aplicar porque tenemos una serie de problemas u otros diferentes vale del mismo modo no es lo mismo cuando las personas que están en remoto pues van a la oficina de manera regular que es regular pues puede ser una vez a la semana una vez cada 15 días que si es personas que pues porque viven muy lejos o no se pueden desplazar pues van a estar viniendo pues una vez al trimestre una vez cada seis meses vale son casuísticas diferentes y del mismo modo lo que ha comentado Pablo también de las zonas horarias si tenemos gente distribuida en zonas horarias pues hay que tomar una serie de acciones que en otros casos no tenemos que tomar precisamente de esto último de las zonas horarias una un truco que funciona muy bien es pactar las horas en las que debe coincidir todo el equipo vale el equipo debe tener claro debe llegar a un pacto de unas horas en las cuales tenemos que coincidir todos vale y aprovechar esas horas pues para hacer el programming para hacer todas las reuniones liturgias que necesitemos hacer en común vale si tenemos ese pacto previo nos evitamos perder tiempo discutiendo cuando quedamos vale lo tenemos claro por lo tanto es un problema inútil que ya nos quitamos de en medio y nos dedicamos a los problemas que realmente necesitamos solucionar en nuestro día a día vale por otro lado lo que os he dicho si las personas que están en remoto vienen a la oficina muy de vez en cuando debemos tratar ese día como un día especial en la agenda entonces debemos planificar bien esa visita en la oficina debemos tratar de aprovechar que ese día esté el resto del equipo no debemos tratarlo como un día normal en el sentido de que si hay alguna reunión que tenemos que hacer que es mejor hacer la presencial aprovechemos ese día que está esa persona desde el punto de vista humano podemos organizar algún tema social algún evento pues salir a tomar algo o ir a comer juntos vale o sea debe ser un día especial para el equipo vale y que pues no sé si debe llenarnos de alegría pero debemos esperarlo con ilusión vale que vengan nuestros compañeros a la oficina y debe ser tratado así vale y luego aquí me centro más en el problema que os he comentado antes que es cuando hay gente en la oficina y personas en remoto vale porque en mi opinión si estamos todos en remoto estamos todos al mismo nivel por lo tanto bueno tiene problemas pero en mi experiencia el peor caso bueno el peor caso el caso que puede ser más complicado es este que os defino que es que haya varias personas en la oficina y algunas personas en remoto vale entonces en ese caso para solucionar muchos problemas nosotros nos aplicamos una norma vale que es uno en remoto todos en remoto vale qué significa esto vale es que debemos las personas que están en la oficina deben bajar al mismo nivel que la persona que está en remoto vale ahora os pondré algún ejemplo algún ejemplo práctico de esto vale uno es por ejemplo mantener los canales de conversación siempre activos un ejemplo muy claro de esto y que entenderéis enseguida son las típicas conversaciones de pasillo cuando estamos en la oficina pues muchas veces surgen conversaciones de pasillo en la cocina donde sea muy interesantes vale en las cuales sacamos un tema empezamos a hablar 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 y ahí solucionamos pues cualquier problema que tengamos o cualquier historia en el caso de remoto de que haya gente en remoto tenemos que tratar de inculcar al equipo que cuando pase eso se active inmediatamente algún chip en su cabeza se vayan al ordenador se sienten y continúen la conversación en remoto con esa persona en remoto con esa persona que no está vale porque eso puede generar muchos problemas después por ejemplo de desconfianza de la persona en remoto la persona en remoto no va a tener esa información porque ha salido en un pasillo entonces esa persona tiene que tener la misma información para estar igual que los demás seguir trabajando del mismo modo y no cometer errores vale que podría tener en el día a día y luego también que la persona en remoto sea consciente de que la estamos incluyendo en cualquier decisión que tomemos vale otra cosa que aplicamos es las reuniones todos en remoto vale siguiendo lo de uno en remoto todos en remoto qué pasa si tenemos una sala de reuniones en la que hay varias personas hablando y personas en remoto pues que es muy fácil excluir a las personas en remoto porque porque por un lado les va a costar entrar a participar porque no están físicamente y por otro lado porque en remoto todos los que habíais estado lo entenderéis muy claramente cuando hay dos personas hablando en una sala a la vez no se entiende nada vale entonces es un ciclo pernicioso aunque tratamos de respetar nuestros turnos de palabra es inevitable que en algún momento de la reunión pues dos personas hablen a la vez entonces no se entiende la persona que está en remoto se desmotiva y se aísla y acaba por no participar entonces nosotros la decisión que tomamos en nuestro equipo es una decisión propia hay otros equipos que les va bien como os he comentado pero en nuestro caso es la gente que está en presencial están en la misma sala cada uno con su set de auriculares y micrófono con su webcam como si estuviéramos todos en remoto vale esto por un lado nos hace que todo el mundo participe al mismo nivel lo cual está muy bien no nos ha generado problemas a las personas que estamos en la oficina y por otro lado hemos visto algo muy beneficioso que es que la gente habla de manera mucho más ordenada porque si no hablamos ordenados no nos vamos a entender vale entonces si tenéis problemas en este tipo de reuniones y queréis orientarlas más a remoto yo os recomiendo que probéis al menos probadlo como os hemos dicho algo antes luego si no funciona si nos funciona pues otra otra práctica vale y finalmente para acabar esta slide una cosa que hemos visto que fue casual pero que es muy útil es que todo el mundo en el equipo experimente alguna vez trabajar en remoto aunque trabajamos en la oficina está bien algún día probar de trabajar en remoto porque porque luego cuando tengamos que tratar temas que impliquen acciones de mejora para este equipo distribuido nos va a venir muy bien que la gente pues tenga esa ese conocimiento de primera mano de lo que es trabajar en remoto vale entonces probar un día pues eso de esa persona pues estar un día o dos en una reunión desde casa vale y yo creo que va muy bien por eso porque salieron inputs de hosti pues realmente cuando hago una reunión desde casa en remoto me está costando entender lo que está diciendo la gente entonces todos estamos todos ponemos más en el foco en tratar con cariño a esa persona que tiene pues yo puedo tener esa dificultad de comunicación que no debería ser tal como os digo vale pero que si estamos acostumbrados a presencial no nos vamos a dar cuenta luego otra cosa importante adaptar las liturgias vale nosotros estamos usando por ejemplo como herramienta miro.com pero podéis usar la que queráis lógicamente hay un montón de herramientas que van la mar de bien vale de tableros online lo importante aquí es que los tableros online dan mucho juego y puedes replicar muy bien la mayoría de actividades que haces en presencial vale eso no quita que hay que adaptarlas algo que tenemos que tener en cuenta que es muy importante y que viene que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de las reuniones es que la diferencia con presencial es que debemos ser mucho más ordenados cuando cuando trabajamos con el tablero online y que no nos interrumpamos tanto al hablar como en las interacciones con el tablero vale en todo lo que tiene que ver con remoto la figura del facilitador es fundamental vale porque tiene que estar todavía mucho más atento a que la gente no se interrumpa a que todo el mundo participe vale y que todo el mundo le quede clara toda la información que se está poniendo encima de la mesa vale y aparte de esto os animaría a no descartar dinámicas que conozcáis o que aprendáis que os hayan enseñado en presencial por el hecho de que las habéis aprendido en presencial vale yo creo que con imaginación es muy posible adaptarlas a un entorno remoto y de hecho alguna vez nos hemos sorprendido de lo bien que han salido en remoto vale alguna vez hemos alguna práctica pues que lees que te gustaría alguna dinámica que te gustaría aplicar con el equipo dices uff esto en remoto no lo veo pero hablando con algún compañero o tal adaptando luego la probamos y ha salido muy bien vale entonces os animaría a no descartar ninguna actividad dentro de lo que cabe lógicamente pero ser valientes en este sentido y bueno finalmente por acabar es el final pero no es la parte menos importante en absoluto es que nunca nos olvidemos de la parte personal vale como líderes como managers necesitamos conocer lo mejor posible a la gente de nuestros equipos debemos preocuparnos por sus intereses a aficiones y tratar de establecer conversaciones personales con ellos esto que es lo normal en el día a día de presencial debe aplicarse también a remoto vale pero va a salir de manera más complicada entonces vemos tenemos que hacer acciones activas para que esto surja vale porque por defecto no va a surgir entonces son importantes los one to ones de manera frecuente pues no sé que es frecuente pues dependerá del equipo y de la persona nosotros pues hacemos cada tres meses o menos vale pero esto depende y hay que ir adaptando luego hay que hacer solicitar en público y siempre que se pueda aquí notar que en público no es diferente que cuando estamos en presencial en público es mediante los los mecanismos los canales de comunicación que tenemos dentro del equipo y algo importantísimo que es que no debemos olvidar todo el tema de reuniones sociales para desconectar y afianzar lazos vale todos estos momentos de café todos estos momentos de salir a tomar algo después del trabajo todo eso que hace equipo realmente y que cohesiona tanto y que cuando vienen mal dadas pues es algo que se valora y que es muy importante debemos seguir haciéndolo en remoto vale entonces cómo solucionamos nosotros el problema pues sencillamente como os he dicho antes si queremos hacer una actividad la hacemos entonces los mismos cafés que hacíamos antes hacemos cafés en remoto si vamos a tomar algo después del trabajo pues un día hacemos tomar algo en remoto también vale cada uno pues desde su casa tienes tus auriculares y te tomas tu cerveza tu zumo lo que quieras o tu refresco vale esto lo empezamos a hacer hace un tiempo porque por esto que os comento porque se echa de menos pues si te ha tomado con tus compañeros o tomarte un café y la experiencia ha sido muy positiva tanto por el lado de las personas que están en remoto como por la parte de la gente de la oficina vale entonces os animo 100% a que probéis esto porque es muy positivo vale hacer estos cafés en remoto y pues estas sesiones de tomar algo en remoto y por nuestra parte ya estaría veo que hay preguntas aquí vale voy leyendo vale la primera que leo después de la de elena de antes es la de igual podría ser el proyecto de equipos distribuidos la puerta de entrada para cambiar una cultura de empresa presencial a una cultura por objetivos bueno aquí igual Pablo puede contestar mejor que yo pero vamos puede servir de excusa a ver si puede puede servir vale lo único que yo lo que lo que siempre propongo estos casos es que no sean objetivos individuales por favor evitar los objetivos individuales porque bueno para mí es un sistema muy perverso que no lleva ningún sitio y como comentamos antes el hecho de que hay equipos remotos con personas en diferentes sitios en lugares a veces culturas no usos horarios de todo al final hace que esa 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 acabas cayendo en micromanagement acabas cayendo en micromanagement y gestionando tareas y resultados son iguales y eso es al final es es un asco vale no es muy claro yo lo que os propondría sería que sean objetivos de equipo objetivos de equipo, objetivos de producto, objetivos de empresa vale a varios niveles y a partir de ahí sí que podéis empezar a a medir a medir a medir sobre todo medir para buscar la mejora y establecer esos objetivos en base a a a las capacidades de los equipos vale yo sé que bueno lo habitual es pensar en OKRs bueno pensar en OKRs y cómo puedo adaptarlo a esto bueno aplica bastante bien lo único que os comento es eso que intentéis evitar el objetivo individual vale vale la siguiente de Elena también sería cómo funcionaría la autonomía con juniors vale yo aquí es una es una pregunta interesante porque pero realmente aquí aplicaría lo que he contado antes la autonomía de un junior deberíamos tratarla igual que si estuviera en presencial y qué quiero decir con esto un junior es una persona a la que al menos en plane tratamos de acompañar tratamos de que aprenda de la gente más senior por lo tanto pues igual que estamos en la oficina normalmente pues es una persona que debe hacer pale programming que debe estar acompañada de otra persona y es lo mismo que vamos a hacer no va a cambiar porque estemos en remoto y luego nosotros trabajamos con Scrum pero con cualquier metodología ágil transparencia visibilidad ver el estado del proyecto en cualquier momento nosotros tenemos unas dailies tenemos una comunicación muy fluida con el resto del equipo y pues cualquier problema que haya con el junior cualquier necesidad que haya eso se tiene que ver en el día a día del en el día a día del equipo vale y no debería haber problema igual que pues si está ocho horas haciendo peer programming con una persona en la oficina pues de hacerlo en remoto de hecho lo hacemos y funciona bien es encontrar la herramienta y sentirte cómodo y y tirar para adelante yo creo si aquí un poco lo que comenta David entre líneas es que la autonomía no quiere decir dejar a alguien solo autonomía es que es que esa persona sea autónoma y ese equipo sea autónomo pero que no estén solos o sea ese equipo no está solo dentro de la empresa ni esa persona está sola dentro del equipo sino que puede realizar tareas puede tomar decisiones puede proponer cambios puede ser autónoma en ese sentido ser autónoma en cuanto a que no haya esto que comentábamos que el equipo esté cuestionado pero que no haya una dependencia muy fuerte de alguien o sea no que tú puedas ser autónomo para tomar una decisión si quieres hacer un refactor de un módulo por ejemplo vale vale luego la siguiente pregunta cómo encaja el trabajo en remoto con un sistema de fichajes bueno claro nosotros como trabajamos en remoto pues el fichaje pues es desde el ordenador entonces no tenemos ese problema claro si tienes un fichaje presencial pues lógicamente habría que adaptarlo si entonces usamos una herramienta online que desde el móvil o desde un PC haces el fichaje con lo cual no te afecta mucho lo que es un poco más complicado y esto sí que es verdad es acordarte de fichar cuando estás en casa tanto cuando empiezas como cuando acabas entonces justo ayer he comentado con David que yo al menos uso un pequeño truco que es que cuando voy a acabar el día intento fijarme en horario y cuando voy a acabar lo que hago es recojo toda la mesa entonces recojo la mesa y esa es mi forma de salir de casa salir del trabajo y dejarlo hasta el día siguiente y dentro de esa dinámica de salida pues lo que hago es fichar fichar la salida pero es un poco buscar eso herramientas que te permitan hacerlo online Vale, luego Elena nos dice que le mola mucho el cuidado que tenemos hacia las personas pues muchas gracias Elena eso es lo que intentamos muchas gracias y luego no sé si es la última pregunta no, hay más igual pregunta si Trello es un tablero online cuando yo hablaba de tablero online me refería a uno en el cual pues tengas libertad para poner lo que tú quieras por ejemplo el que yo he dicho pues te permite poner post-its te permite poner diagramas, fotografías no sé, no he trabajado tanto con Trello como para saber si te da esta funcionalidad no me da la sensación Trello es más centrado en columnas ¿no? columnas sí, columnas y tarjetas sí, es más centrado en tarjetas es más tarjetas que post-its lo que me contaba antes sabéis Miro.com es una herramienta que a mí me fascina o sea funciona muy bien Microsoft tiene otra que se llama Webboard que al final es eso, es un tablero, es una pizarra cuando decimos tablero nos creemos más a pizarra la típica pizarra de vinilo en la que puedes escribir poner post-its, hacer dibujos, esas cosas estas dos son dos herramientas que funcionan muy bien y nosotros lo usamos mucho para eso, para las dinámicas hacer perspectivas, hacer planning que me parece que luego nos preguntan sobre una herramienta para hacer planning meeting nosotros usamos ese tipo de herramientas ¿no? tableros que nos permiten pues añadir post-its, añadir alguna imagen algún elemento que bueno nos dé pie igual algún diagrama de arquitectura que necesitemos visualizar para tomar ideas sobre eso, herramientas de brainstorming, cosas así hay varias en el mercado el Trello está muy enfocado en columnas y tarjetas, tarjetas con estados y tal se puede adaptar, tiene plugins que funcionan muy bien pero yo lo veo más enfocado a tareas o a ideas ideas que van evolucionando pero para lo que nosotros comentábamos estas dinámicas va mejor herramientas que sean una pizarra una pizarra que te dé más libertad a la hora de hacer Sí, de hecho es lo que has dicho Pablo yo ahí distinguiría dos situaciones una es la típica bueno, una es la reunión que hemos contado de pues por ejemplo una retrospectiva en la cual pues en presencial todos la tenemos en mente pues tú puedes tener columnas pero no tienes por qué hacerla con columnas pues poner dibujos tienes que poner post-its, moverlos, clasificarlos ponerles recuadros todo esto que en presencial pues se hace muy fácil pues estas herramientas te lo permiten y luego están las otras herramientas igual de más de gestión de día a día que enlaza un poco con lo de la planning nosotros usamos mucho bueno, Azure DevOps y pues el tema de Backlog de Spring Backlog de gestionar las historias las épicas todo eso lo tenemos allí pero es un tema más de día a día que se separa de lo que estamos hablando entonces nosotros usamos las dos herramientas que Azure DevOps también te da una opción de retrospectivas por ejemplo pero es lo que comentamos vale, es muy limitada porque tienes unas columnas y no te da esa flexibilidad que os hemos comentado antes que si lees una dinámica que te guste que te parezca creativa pues te encorseta demasiado vale, entonces es sencillamente usar las dos herramientas y pues por ejemplo nosotros las acciones que sacamos cuando usamos Miro pues las acabamos introduciendo en Azure DevOps en una sección para ir haciendo tracking vale, para hacer un seguimiento de sprint a sprint vale, es usar la herramienta que te vaya bien en cada caso vale, entonces bueno, esta ya la habríamos contestado no supongo la de Javi que es cuál es la vuestra herramienta favorita para realizar los planning meeting en todo el team en remoto no soy favorita pero es la que usamos si, es la que usamos y la verdad que tampoco tampoco nos ha dado problemas o sea, va bastante bien vale, luego otra cosa que hacemos por ejemplo a mí me gusta mucho de mi época en presencial pues tener el backlog o sea, normalmente los equipos en presencial tienen el tablero con el backlog detrás del sprint backlog el burn down chart claro, todo esto en remoto no es posible, vale, entonces pues lo que hacemos por ejemplo en la daily en presencial nosotros nos reuniríamos al lado del tablero y enseñaríamos pues cómo está el sprint pues nosotros lo que hacemos es cuando nos conectamos en remoto pues poner el tablero virtual vale, para ver el día a día vale, pues trasladar a remoto eso que hacemos en presencial vale, la siguiente para equipos de soporte operación que son muy acostumbrados a trabajar juntos y con comunicación inmediata ¿qué herramienta podemos aplicar? entiendo que bueno, aquí es más discutir sobre tickets y sobre cosas no más concretas yo creo que canales teams y canales en teams funcionan bastante bien si están bien establecidos en qué canal hay qué temas pueden funcionar muy bien pero al final es eso buscar un canal de mensaje en mensajería directa Slack, teams, lo que sea y funciona bien en ese sentido que es algo inmediato que persiste que puedes consultar y que puedes buscar información pero yo lo acompañaría siempre con wikis wikis y documentos donde puedas buscar información porque es muy común también en equipos de soporte que igual la incidencia que te entra ya está resuelta por alguien antes y lo mejor es dejarlo escritado en algún sitio vale y doy a pregunta ¿cómo organizáis las retros en remoto? ¿utilizáis alguna herramienta? bueno es un poco lo que ya hemos explicado usamos tableros virtuales pues la herramienta que vaya mejor Miro o cualquier otra del estilo vale y y bueno básicamente pues como organizaríamos una retro una retro presencial lo único lo que os he dicho vale al menos personalmente nuestro equipo no todos usan esta esta dinámica pero a nosotros nos da bien cuando se establecen discusiones hemos llegado a la conclusión que lo mejor es que cada uno esté con su con su kit de auricular y micro y así evitamos que la la gente que no está en la sala que está en remoto pues oiga barullo y no se aclare vale y sobre todo la figura del facilitador es clave vale en una retro normal es clave pero en remoto todavía más por el hecho de que la gente que está en remoto pues es obvio pero no la vemos y tenemos que asegurarnos de que recibe la información y y de que participa como los demás vale y finalmente la última pregunta en el caso de daily meetings de Javier en el caso de daily meetings simplemente las mantenéis igual que se mantendrían presencialmente cada persona habla y después se vuelve al trabajo o además las registres de algún modo para que estén los comentarios anotados en relación a que la información esté disponible de manera asíncrona por ejemplo otras personas que en ese momento no puedan haber estado por ejemplo porque están en otro uso horario si la registráis ¿recomendáis alguna herramienta? pues realmente no lo hacemos no hemos tenido esa necesidad sí que lo de como muy bien dices lo de mantener la información en algún sitio de forma asíncrona pues es fundamental pero en el caso de las dailies no lo hemos necesitado claro nosotros entendemos entendemos la daily como no como algo donde reportes las típicas no tres preguntas de ¿qué hiciste ayer? ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué bloqueos tengo? sino como es un momento de sincronización con el equipo si alguien no puede estar pues igual que si no puede estar en presente bueno pues seguramente el resto del equipo ayude a la persona que tenga problemas con los bloqueos que tenga que resulta que que puede ayudar a la persona que no está pues entonces sí que ya te ocuparás de enviarle un mail un poco la acción que saldrá de esa de esa dailies será oye pues enviar un mail a fulano que no ha estado que ahora no está y que te eche un cable cuando pueda pero sobre todo el tema de ¿para qué es la dailies? la dailies es para que el equipo se sincronice si hay alguien otro usuario lo normal es que la dailies se haga cuando todo el equipo coincida o sea hacer dailies separados o cuando alguien no puede estar no tiene mucho sentido a veces es un poco raro porque depende si la diferencia o la dailies pues igual te pilla la dailies cuando llevas la mitad del día cuando llevas estás casi yéndote pero hay que entender sobre todo el objetivo de la reunión que es sincronizar el equipo y mantenerlo dentro de ese objetivo mantener esa reunión dentro del objetivo que tiene que es oye estemos sincronizados y veamos si estamos si hay algo que nos esté desviando del objetivo del sprint más que bueno eso reportar reportar tareas ayer hice la tarea 28-53 y ahora por ejemplo que la 28-56 esto yo lo he escuchado en una dailies gente que te dice en que número de tareas está como si tuvieras el backlog en la cabeza y son cosas que bueno hay que hay que utilizar las dinámicas para lo que son que hay algo importante que se diga en la dailies entonces sí registralo registralo en la wiki registralo en un chat general del equipo o en algún sitio así pero solo en el caso de que sea algo que se vaya a utilizar en adelante vale pues esta era la última pregunta bueno pues lo dejamos aquí muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno nos veremos el otro no se vea muchas gracias 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 gracias